Muy buenas tardes, bienvenidos a La Pizarra en de Vida, un viernes más. Vamos con la previa del partido de la jornada 27, que jugará Unionistas en Lugo, contra el Club Deportivo Lugo. Y bueno, vamos a comentar cómo viene el partido, cómo llega el Lugo. Vamos a intentar acertar algún once. Y bueno, como siempre, como siempre os digo, saludadnos, escribidnos por el chat, decidnos que estéis ahí, participad, y así se hace más o menos, se hace más entretenido. Y bueno, sobre todo vamos viendo un poco quién nos sigue y si gusta, porque oye, también nos hace falta saber si vamos por buen camino o si hay que cambiar algo o lo que sea. Así que todos los que estéis por ahí, vamos a ir escribiendo y así lo vamos compartiéndote todos. Como siempre, un compañero de la inerción de Vida, conmigo, esta semana, vuelve, después de, pues creo que han sido dos o tres semanas de baja, Miguel Ontilluelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Onti? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cuántas han sido? ¿Cuántas han sido? Tres. ¿Han sido tres semanas de carencia? Ya se puede, ¿eh? Sí, y la semana que viene me parece que está temblando, está en el hilo. Ya empezamos. No, oye, es que las cosas de salud bucodental, pues oye, hay que atenderlas. Y cuando andamos con el gancho como andamos siempre, pues al final el viernes por la tarde hay que tirar de él. Es un poco complicado, ¿verdad? Hacer un vídeo en el que tienes que hablar con la boca dormida. Sí, claro, es que o bien me pillaba directamente en el dentista o bien me pillaba con la boca así con este lado caído. Entonces, pues bueno, oye, si es por el espectáculo, yo me presto, pero solo por el espectáculo. Bueno, a lo mejor le decimos a Kei que se pase y te ponemos a tirar una ventanita así pequeña en algún punto de la pantalla para que verte... Y así nos vale. Bueno, Club Deportivo Lugo, un análisis y un programa que ya lo vamos a hablar durante la hora que estaremos por aquí, pero que se nos ha complicado bastante, ¿no? Con cambio de míster, pero bueno, como siempre, durante toda la temporada siempre hay algo que nos hace decir que es un poco difícil de analizar, ¿no? Y así... Claro, 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 parece sentir como nos han venido partidos. El calendario no ha sido propicio. No sé si lo dice, creo que lo dice una vez a principio de temporada, que el calendario tenía sus partes y sus partes. Pues luego además han venido cosas añadidas como esta. Sí. Y el entrenador no ha venido coincidiendo. Muy pocas jornadas antes de nuestros enfrentamientos, casi siempre, sí. Al final la clave es decir siempre que es muy difícil para cuando no acertamos ni una, pues oye, el que quede ahí, oye, dijimos que esto era difícil y ya está. La humildad. Claro, eso es, eso es. Saludamos por aquí a Swan, muy buenas, Charrito, buenas tardes y nos salvamos. Pues buenas a todos los que estéis por ahí y nos saludando, porfa. Bueno, lo que comentábamos. Club Deportivo Lugo. Para mí... Luego, me estoy acordando, me estoy riendo porque me estoy acordando de lo primero que va a pensar Yuri cuando nos vea, si no nos está pudiendo ver en directo. Para mí un partido muy difícil. Hombre, un partido difícil tiene que ser contra un llamado a ser gallito, ¿verdad? Llamado a ser gallito que luego el rendimiento pues está siendo más irregular. Acabamos de decir que viene de cambiar de entrenador, pero es que ha cambiado de entrenador dos veces. Si ha cambiado de entrenador en diciembre, yo creo que fue un error, a mí me pareció un error cuando llegó la noticia. O sea, de Munitis que parecía que ya estaba hablando más o menos con el equipo que quería, ya lo tenía más o menos a su gusto. Precisamente cambiar a... ¿Cómo se llamaba? Ya se me ha olvidado hasta el nombre. Paulo Alves. Paulo Alves era, sí, Paulo Alves. No quería meter la pata, me venía Alves, pero me parecía raro que se venía Alves. Sí, Paulo Alves. Bueno, Paulo Alves me pareció que, como acabo de estar dentro de la dinámica de lo que luego exigía, yo creo que no ha sido una buena experiencia. Y al final ha tenido que volver a cambiar justo al final de enero. Ha durado cinco partidos, creo, cinco jornadas, ¿no? Paulo Alves más o menos. Sí. Y han cambiado para Roberto Trasorras, una persona que ya sí que conoce un poquito más la casa. No deja de ser lucense de origen y creo que también había trabajado en el polvorín. Creo que sube, creo de hecho que sube del polvorín cuando le meten el primer gol. Sí, no sé si ha subido este año o es que había dejado el polvorín el año anterior. Esa era mi duda. Pues yo también la tengo. Yo también la tengo. Yo había entendido que había estado entrenando al polvorín, pero lo había dado por sentado, que lo habían subido del B al A. Pero es posible, sí, que haya estado hasta la temporada pasada y haya llegado este año. A mí es un cambio de entrenador. Lo he estado hablando además con un compañero que tuvimos aquí en la Peña Exiliados en Valladolid, con Óscar Novo. Es de Lugo. De hecho, creo que ha vuelto allí. Y he estado hablando con él esta tarde, un ratillo, para que me contase un poco, pues oye, desde dentro, ¿no? La sensación que tienen allí la gente y demás. Y lo primero que me ha dicho es, a ti el Lugo de Roberto Trasorras te va a gustar. He estado siguiendo la rueda de prensa. Es verdad que tenemos poco, todavía poca chicha que poder rascar con los dos partidos. Pero fue en la Brada y Depor. Me parece que va a ser un entrenador que la propuesta que tiene es de un estilo de juego que a mí me gusta mucho. Es verdad que este chico me decía, Óscar me decía, que a lo mejor no tienen suficientes jugadores como para poder jugar como quiere jugar. Es un despliegue físico mucho mayor el que exige lo que yo he visto de Trasorras. He visto solo el partido del Deportivo, no pude ver el del Fuenlabrada. Y por lo que he visto, y por lo que le he oído también en rueda de prensa, le gusta mucho la presión muy alta. Dificultar mucho la salida de balón del contrario. Y aparte, llevar la voz cantante también en el juego. O sea, quiere estar en dos sentidos permanentemente hasta el punto de ser muy mandón, ¿no? Sí, eso es. Llevar todo el peso y a la vez impedir que el otro lleve una mínima parte del peso, robar y a ver si también le puede pillar en sus propias salidas. Las presiones las plantea muy altas. Claro, esto es muy ambicioso, por ejemplo, para ir a Riazor, como fue la semana pasada. Y no le salió mal en los primeros 20 minutos, quizás hasta el penalti, ¿verdad? Sí, sí. Hasta el penalti que abre el marcador el Deportivo. No le estaba saliendo mal, no estaba dando mala imagen en absoluto. Era un lugo bastante bien plantado. Yo creo que se plantó incluso antes que el Deportivo en el propio campo. Y quitando todo esto, quitando todos estos matices de juego, a la hora de ver un poquito más sobre el sistema, sobre lo que tú has visto, que seguro que ya lo tienes diseccionado. Si encima te invitan y te dicen, creo que te va a gustar, bueno, ya lo coges con ilusión. Aparte de todo esto, lo que más me ha llamado la atención de Trasorras es que está queriendo descargar de mucha presión al equipo. Descargar la depresión, de ansiedad, de carga psicológica, quiero decir. Está continuamente hablando de olvidarse de la clasificación. No quiere renunciar de puertas para afuera al playoff, no quiere renunciar a unas aspiraciones de ascenso que evidentemente son legítimas para un equipo recién descendido, para un equipo del presupuesto y de las ambiciones del lugo. Pero, aparte de esto, aparte de intentar mantener siempre la compostura de puertas para afuera, siempre estaban diciendo que la clasificación es algo que no hay que mirar en este momento, que no podemos cargar a los jugadores con esto ahora, que los jugadores tienen que interiorizar un nuevo sistema, que vienen de sistemas diferentes, que tienen que interiorizar nuevos movimientos, nuevas estructuras, y que la clasificación vendrá después. Que ahora lo que hay que hacer es crecer, que él está viendo que se crece, en estos dos partidos que ha visto, y a partir de ahí empezar a puntuar cuanto antes. Por eso, creo que es un test importante, es un test importante este partido contra unionistas en casa, tercer partido de este técnico para poder demostrar y para poder confirmar esas sensaciones que él tiene. O sea, que en unionistas está, guardes la fiesta. Sí, eso es. A mí, de todo lo que has dicho, que estoy bastante de acuerdo con todo. Lo primero, la declaración de intenciones, bueno, quería saludar, Swan nos decía que el segundo mejor equipo que ha pasado por el Reina, en su opinión. La verdad es que el partido que hizo en el Reina a mí me gustó bastante también. Nos saluda a Coto Bal, está camino al Reina, escuchando la pizarra. Muchas gracias, Coto. Y nos dice, nos hablamos, que les faltaba profundidad. Bueno, lo que quería comentar... Por cierto, vuelvo a decir como la semana pasada, me pone que la conexión no está muy allá, aunque la semana pasada yo creo que se vio bien todo el directo. Si por lo que sea veis que se nos corta o que se va un poco mal o se laguea o tal, también decídmelo, porfa. Así intento solucionarlo, aunque no sé muy bien cómo. Pero bueno, todo lo que veáis qué tal, lo vais escribiendo por ahí, así me ayudáis, ¿vale? De momento todo ok. Muchas gracias, Swan. Lo que decía, a mí me parece que de la rueda de prensa hay una declaración de intenciones clara. Lo has remarcado tú. Lo primero, es verdad que están intentando quitar presión. Está diciendo que si ellos hacen las cosas bien, al final los resultados acabarán llegando, pero que no pueden... Que nota una presión muy grande en los jugadores de saberse que tienen que estar arriba en la tabla y no estar. Entonces, que si están viendo todo el rato cuánto de lejos están y cuánto les queda por recorrer, es más difícil llegar que si van poco a poco, partido a partido, el típico partido a partido de los entrenadores, que es fundamental. Y no miran en la clasificación, ¿no? Si ellos empiezan a hacer las cosas bien y empiezan a sacar resultados, pues que luego ya la tabla les pondrá donde les ponga. Me parece un discurso muy inteligente. Y luego la declaración de intenciones que decías, no solo a mayores de la presión alta, que es verdad, y de intentar ser dominadores en cualquier campo, remarca, a la hora de hablar de la tabla, del juego de los resultados, remarca la racha del Deport. Dice que no son un equipo que esté muy lejos de los equipos de arriba en cuanto a potencial, se refiere, y que perfectamente pueden llegar a encadenar una serie de partidos que les puedan colocar arriba. Y luego creo que la propuesta, a mayores de esa presión, de ese querer ser dominadores en cualquier campo, que ya lo intentan en Riazor, creo que llevan un estilo, quieren llevar un estilo muy combinativo desde atrás, quieren ser, lo que decías de ser dominadores y intentar ser el equipo que mande, creo que lo quieren llevar desde atrás. O sea, tú puedes querer ser un equipo dominador, pero intentar jugando largo, intentar llevar a muchos jugadores arriba, intentar segundas jugadas, intentar establecer tu posesión del balón en el campo rival, como hacen muchas veces unionistas, por ejemplo, que le gusta ser mandón, pero siempre en campo rival, intentando evitar riesgos atrás, y luego no. De hecho, me decía mi amigo que exageradamente no, que incluso a veces demasiado, como que querían jugar demasiado el balón atrás. Y claro, es lo que me decía, quizás no tenga esos jugadores para poder jugar. Yo creo que he tenido dos jugadores muy importantes para jugar a esto, que son Jozabez y Frank Mérida, pero que son dos jugadores que cuando están bien, se nota en el juego del equipo, pero que van bajando con los minutos. Y entonces, no tiene ese potencial para poder alargar el partido, para poder ser mandón a lo largo de los minutos, ¿no? Que en las segundas partes, cuando a Jozabez se le acaba un poquito la energía, bajan. A mí me gusta también Sergio Aguza, pero es un salto, ¿no? En el escalón con Jozabez, por ejemplo, a la hora de sacar el balón. Es un salto, ¿no? Sí, 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 acerca de esta... Es que lo tenía anotado. Me ha llamado la atención que lo hayas citado porque lo tenía anotado. El otro día, minuto 55, Frank Mérida al banquillo. Minuto 70, Jozabez al banquillo. Esos son los datos. Aguza. Aguza es uno de los jugadores que venía también llamado a ser titular en los medios centros desde el principio de temporada, junto con Sabit Abdoulaye en aquel momento, cuando estaba Sabit. Sabit ya marchó en diciembre. Marchó en invierno, creo que a Murcia. Sí, Sergio de Murcia. No estaba jugando tanto como él deseaba, o como deseaba el equipo. Entonces, a lo que estábamos. Aguza venía llamado a ser titular, pero Aguza, yo creo, yo tengo la sensación de que ya ha asumido que su rol va a ser refrescar, salir después en segundas partes y sobre todo imprimir muchísimo músculo en el centro del campo en las segundas partes, cuando precisamente empieza a bajar esto. Sergio Aguza tiene dos características. Una, la cantidad de campo que cubre por su fuerza física. Dos, la buena llegada que tiene a frontal del área para segundas jugadas en balón parado. De hecho, Aguza, si no lleva dos goles, lleva tres. Lleva tres. En esas segundas jugadas. Lleva tres. Rechaces, que sale el balón al frontal y desde fuera tiene muy buen tiro. Tiene muy buen tiro y puede rematar. Es que recuerdo dos goles, creo que fueron los dos goles al Teruel. Al Teruel, sí. Los dos goles del Teruel son a Aguza. Tiene otro. Aparte de estos jugadores, también estaba hablando de... O sea, también quería hablar, se me ha olvidado el nombre y por eso no lo he metido en este mini análisis de los medios que puede sacar el balón, de Tiago Ojeda. Evidentemente que es el jugador que también está jugando muchos minutos ahí en esa posición. De hecho, el otro día me llamaba la atención contra el Depor en los primeros minutos y contra el Fuenlabrada. Sobre todo contra el Fuenlabrada, que a lo mejor fue jugando en casa y es un partido más parecido al que nos podemos encontrar, porque contra el Depor ya sabemos que está muy condicionado con el estado de forma del Depor. Y aún así, creo que hay muchos minutos que son interesantes y que plantan cara. Pero en el partido contra el Fuenlabrada había muchísimos minutos. Creo que Tiago Ojeda juega contra el Fuenlabrada. No sé si me estoy equivocando, pero creo que es el medio centro que juega. Ahora lo ponemos, ahora lo vemos. Es habitual que Tiago Ojeda sea titular junto con uno o dos. En este caso, creo que contra Sorras podemos tener tres medios centros fácilmente en cada uno de los partidos. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Mauro, que es su primera intervención en el chat. Muy buenas, ¿qué tal? Que nos saludaba por ahí. Ya pongo los 11 directamente y así ya nos quitamos de dudas. Este es el del... Vamos a ir un momentín al de... Vale, siempre confirmada. Sí, confirmo que sí jugo. Eso es, Tiago Ojeda. Es que está... Juraría que sí, porque ahí está huyendo el partido, pero... No sé si lo estaba confundiendo ahora con Aguza, no sé por... En un momento de... En una paja mental, vamos a decir. Cuando intentaban Gorka Pérez y Morgado arrancar la jugada, Tiago Ojeda de primera siempre se intentaba meter por detrás de los delanteros. Juraría que en ese momento eran Ilies y Sergio Benito. No estoy seguro, pero había dos que iban a los centrales a presionar. Él siempre intentaba meterse a espalda, ¿no? En ese espacio entre los delanteros y los... Y los... Uy, el clausulazo nos ha hecho un raiz. Muchísimas gracias. El clausulazo. No sé muy bien qué será. Imagino que será algún... Algún canal de... Si estarán jugando o qué. Eso es, que quieren pagar por ti, Carlos. Hola, grande el clausulazo. Bueno, a los que estáis por aquí, no sé si... Que vaya bien, chicos. Muchas gracias, el clausulazo. Luego me meto a ver... Carlos, no está en venta. No os lo podéis llevar. No sé si es nuestro. No está en el mercado. Somos un club comprador, no vendedor. Es un canal muy chulo. Os lo recomiendo. Muy bien. Pues luego, en cuanto termine el directo, muchísimas gracias y entraré por ahí. Nosotros aquí, ya os digo, estamos haciendo la previa del partido que jugará Unionistas. Somos seguidores de Unionistas de Salamanca. Y estamos haciendo la previa del partido que jugará contra el Lugo. Si a alguno le interesa y le apetece quedarse, bienvenidos sois. Seguía diciendo, se intentaba meter siempre en la espalda de los dos delanteros, en ese espacio entre delanteros y medios, para intentar arrancar la jugada desde ahí. Y no lo conseguía. Entonces, al final, acababa el medio centro metiéndose entre centrales, haciendo una salida de tres. Porque luego metía muchísima gente por delante del balón. O sea, los dos extremos y el delantero siempre estaban como paralelos para aprovechar toda la amplitud que te daban los dos carrileros, los laterales. Y ahí aparecían tanto Geda cuando saltaba, como los extremos cuando caían. Uno de los dos de la banda cuando caía al medio y los dos medios, que en este caso eran Quintana y Jozávez. Claro, en esta manera de intentar jugar, de intentar sacar el balón, cuando consiguen saltar esa primera línea de presión son muy peligrosos porque te acumulan mucha gente dentro y te dan amplitud por fuera. Pero el problema que creo que tenían era saltar esa primera línea de presión. Cuando el medio centro tenía que caer entre los dos centrales, les daba más salida, pero ya la salida era por bandas y ya no ganaban tanto por dentro. Entonces, la basculación de la defensa rival del Fuenlabrada lo hacía... Claro, era menos peligroso, vamos a decir. O sea, avanzaban menos y era menos peligroso. Aún así, ya nos da la imagen y la idea que creo que va a querer mostrarlo de otras horas en el partido de este fin de semana. De tener muchísima posesión. Sí, es el juego de Thiago Ojeda. Tampoco nos debería sorprender en tanto que es lo que hemos visto incluso también con entrenadores anteriores. A lo mejor cuando Trasorras habla de jugadores que tienen interiorizadas mecánicas de previa... Igual se está refiriendo también a esto, a que el propio Thiago Ojeda a lo mejor podría estar un poquito más adelante, un poquito más atrás, y con eso se podrían romper líneas rivales con mayor facilidad. De todas formas, he oído yo a Trasorras en la rueda de prensa hablar de un Fuenlabrada que no salió como él esperaba. Precisamente cuando le preguntan por qué unionistas esperaba a Trasorras, Trasorras dice que el Fuenlabrada se lo esperaba con una presión brutísima y luego no ocurrió. Se lo esperaba muchísimo más alto porque todo lo que ha visto era así. Luego el Fuenlabrada se quedaba un poquito más retrasado, un bloque un poquito más medio, no tan alto. Entonces cuando le preguntan por qué partido espera de unionistas, Trasorras ahí se pone cauto y dice que es un equipo que domina muchísimos registros y muchísimas estructuras y que tampoco se puede mojar exactamente en qué tipo de partido puede esperar, sino que más bien habrá que ver cómo desarrollarlo, porque es un equipo también medio adaptativo unionistas. ¿Analizado? Analizado, eso está claro. Sí, sí, porque además es que no le falta razón y luego hablaremos cuando vayamos a tirar los 11 del partido que creemos que tiene que hacer unionistas porque tiene mucha miga, lo que acabas de decir, que es verdad que lo ha remarcado Roberto Trasorras y es verdad que unionistas se adaptan muy bien al rival y puede jugar, igual que puede presionar arriba, se puede meter en un bloque un poco más bajo, igual que puede intentar tener la posición del balón, puede esperar a que la pierda el lugo y transitar, puede mandar directo en salida de balón. Tiene varios registros, no queremos decir que todo los haga muy bien, pero en todo se defiende, vamos a decir, en todo se mueve bien, en todo se defiende. Entonces es muy interesante pensar qué idea puede tener Danny Pons para intentar contrarrestar el juego del lugo y qué va a hacer el lugo. Bueno, yo creo que el lugo, con la declaración de intenciones que tiene Roberto Trasorras, que está intentando meter una manera de jugar para intentar hacer fuerte al lugo desde ese punto de vista, yo creo que la manera de jugar del lugo la tenemos clara. No creo que vaya a modificar mucho cómo van a jugar ellos, la duda es cómo va a jugar unionistas. Sí, sí, eso es, tal cual, eso es lo mismo que opino. Ellos, bajo mi punto de vista, tienen que practicar todo lo que puedan la forma de jugar que le está imprimiendo el lugo entrenado. Entonces parece que ahí lo que tenemos que esperar es el equipo mandón que presiona arribísima, incluso más arriba y que es súper intenso en esos robos en salida de arriba. ¿Perdón? No, no, termina. Vale, de Trasorras lo tenemos más o menos claro. Ahora, en el caso de unionistas, la adaptabilidad nos tiene que llevar a pensar si tenemos que hacer una disputa de juego, una disputa de mando, de control de balón al lugo, o en cambio tenemos que optar por un contrarrestar esas salidas del lugo de otra manera, perdón, esas presiones del lugo de otra manera, por balones largos, de una forma o de otra. Trasorras también habla de los balones largos, los tiene también bastante analizados, de los desplazamientos en largo que hacemos para poder abandonar la presión. Y también considera que en muchos casos son exitosos, no tantos como nos gustaría, pero en muchos casos sí son exitosos. Vale, vamos a repasar un momento los cinco últimos partidos, como hacemos siempre. Hablamos de los dos, tres cambios que han tenido en la plantilla en este mercado de invierno y pasamos a los 11. Pero bueno, sobre todo voy a pasar muy rápido por los de Paulo Alves, porque me parece, simplemente porque suelen un poco los nombres y la manera de jugar, pero me parece que no a lugar, ¿no? Porque no es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, hace cinco jornadas juegan contra el... Perdón, aquí lo tengo, contra el Real Unión, empate a cero. El sistema, el dibujo que yo veo en las aplicaciones es casi siempre el mismo, ¿vale? Es que me preguntaban por el chat, Grube2000. 4-1 o 2-2-1. Bueno, es realmente un 4-1 o 4-1, que dependiendo del partido y de los jugadores, muchas veces es un 4-3-3. O sea, son dos jugadores de banda que dependiendo del partido, si se meten en la línea de centrocampistas, meten a un medio centro defensivo por detrás y hace un 4-1-4-1. Pero si mete a dos interiores un poquito más, pues lo que digo siempre, ¿no? Uno más organizador, uno más ofensivo y luego mete a dos extremos un poquito más altos, acaba siendo un 4-3-3, ¿no? Con Roberto Trasorras veo más claro el 4-1-4-1. El otro día estaban súper organizados contra el Fulna Blada, contra el Deportivo Más. Intentan hacer esas dos líneas de cuatro que incomodan muchísimo por dentro. Y luego ese bombero, vamos a decir, entre las dos líneas, ese medio centro defensivo que pueda llegar a las ayudas o que pueda intentar equilibrar cualquier desequilibrio que haya a través de la posesión del rival, ¿no? Entonces, bueno, más o menos el sistema es ese. Pero bueno, con Pablo Alves contra el Real Unión, que me ha llegado por aquí, vale. Lucas Díaz en portería, por cierto, los dos porteros, tanto Tabuaso como Lucas Díaz, han repartido un montón de partidos. O sea, no ha habido un titular indiscutido durante la temporada, pero es verdad que las últimas cinco jornadas son de Lucas Díaz. Las últimas cinco jornadas son de Lucas Díaz. En defensa, con Pablo Alves, Carlos Julio, Gorka Pérez, Castrín y Alberto López, en este partido contra el Real Unión, con Tiago Ojeda, Quintana y Jozávez, Aranda en banda, Antoñín en la otra y Guli Ledesma. Por cierto, Aranda, que no es titular indiscutible en este equipo, a mí en el Reina me encantó. Me parece que hizo un partidazo impresionante. No entiendo cómo no... Bueno, no entiendo. En este tipo de equipos, ¿no?, que tienen tantos buenos jugadores, puede pasar, ¿no? Hablábamos del Celta Fortuna la semana pasada. Pero vamos, a mí... Y luego también estoy yo aquí sentado en mi silla, que es saber cómo narices entre en Aranda, ¿no?, durante la semana. Pero a mí en el Reina me encantó, ¿eh? O sea, vimos ahí el partido en directo y me parece que hizo un partidazo. Es que en el Reina, Sofía, se planteó un partido muy específico. No vimos al Lugo que se estaba viendo en el resto de partidos tampoco. No vimos al Unionistas habitual tampoco. Fue un partido bastante espectacular, bastante abierto, con muchos espacios. Un partido que para Aranda probablemente era bastante oportuno, bastante óptimo para sus circunstancias. Pero en ningún momento Aranda ha destacado como titular, ni muchísimo menos. No, no. Vamos, es que se habrá jugado 2-3 como titular en toda la temporada. Bueno, aquí por ejemplo, mira. Aquí por ejemplo, la siguiente jornada contra 2-1 Promesas con Pablo Alves vuelve a estar titular. Sí que es verdad que Roberto Trasorras creo que no lo ha puesto. Pero con Alves parece que sí que se había afianzado un poco ahí, ¿no? Vemos que la línea de defensa es la misma. Claro, vemos que la línea de defensa es la misma. Aquí sale Tiago Heda, entra Jozávez un poco ahí a la manija. Y juega Sergio Aguza con Quintana. Aranda y Da Costa, aquí ya entra Da Costa. Fichaje de invierno en banda derecha. Y desde que entra en este partido ya es titular los 4. Que nos quedan hasta el partido de unionistas. Con Will Edesman punta. Vamos al siguiente, que creo que es el último de Alves. Que precisamente ganan contra el Teruel con dos goles de Aguza. 1-2. Y justo entre este partido y el siguiente es cuando sale Alves y entra Roberto Trasorras. Vemos que repite la línea de defensa con la incorporación de Vázquez en lateral izquierdo. Cosa que probablemente pase esta semana. Porque recordamos que salió expulsado Alberto López por doble amarilla en Riazor. Y lo normal sería que viésemos a Javi Vázquez en el lateral izquierdo. Con Jozávez, Fran Mérida entra el once titular aquí con Aguza. Aquí probablemente un centro del campo muy tocón. De mucho pie. Pero no muy físico. Yo creo que el equilibrio que da Tiago Heda aquí lo perdieron. Eso es. El equilibrio. Eso es lo que te iba a decir. El equilibrio. Además en Teruel. Esto fue muy ambicioso por parte de Pablo Alves. Y salió bien. No sé si no te llama la atención también la presencia de Carlos Julio. Carlos Julio desde el mes de enero es prácticamente indiscutible. Incluso en diciembre había tenido minutos ya. Había sido muy irregular durante toda la primera vuelta. Pero se ha vuelto indiscutible en los últimos dos meses de temporada. Le ha quitado el posto a Joaneco. A Joaneco. Que parecía que estaba muy asentado. Un cascarilero de bastante largo recorrido. Cedido por el Girondins. No sé si nos recordamos de él. Sí, sí. Primera vuelta. Sí, sí. Pero Carlos Julio en este momento parece intocable. Yo no sé si la entrada entre uno y otro habrá venido producida por algún tipo de lesión de Joaneco. Y ya se ha hecho con el puesto. No lo recuerdo cuando entra el equipo. Pero es verdad que Joaneco estaba haciendo una primera vuelta muy buena. O sea, contaba muy bien. Bueno, aquí tenemos contra el Teruel a Dacosta y Aranda. Otra vez en bandas. Y Willy Ledesma en punta. Bueno, estos son los que íbamos a repasar muy rápido. Vamos al cuarto partido. Hace dos semanas. 25 de febrero contra el Fuenlabrada. Jornada 25. Primero once de Roberto Trasorras. Y vamos a ver ya cómo entra Morgado. César Morgado. Ya no está Castrín. Y entra César Morgado en la línea de cuatro con Gorka Pérez en los centrales. Carlos Julio se mantiene en el lateral derecho. Y entra Alberto López en el lateral izquierdo. Aunque, bueno, había jugado prácticamente todo. Vemos a Tiago Ojeda con Jozabez y Quintana. Antoñín en una banda. Dacosta en la otra. Y en punta Willy Ledesma. Este es el partido que juegan contra el Fuenlabrada. Y contra el Depor. En una especie de invento. No voy a decir invento, ¿no? Pero algo que no nos cuadro mucho, ¿no? Ver a Antoñín ahí arriba. Y a Willy Ledesma en el banquillo. Que, por cierto, luego entra en la segunda parte y es el que marca el gol. Vemos cómo la línea de defensa y el portero se mantienen. Tiago Ojeda en la manija se mantiene. Entra Fernández Mérida con Jozabez. Aquí este centro del campo, por ejemplo, esto sí que me parece más un 4-3-3. O un 4-1-4-1, vamos. Pero me refiero que esos dos interiores ya sí que son dos jugadores para poder jugar por delante. Que incluso pueden caer a esa media punta. Pueden llegar en segunda línea en la frontal del área. Pueden entrar a ayudar a Tiago Ojeda atrás. Cualquiera de los dos. Es un centro del campo para intentar dominar más la posesión todavía, ¿no? Con Quintana y Lacoste en las bandas y Antoñín en punta. Sí, sí. Bueno, esta línea de acción a mí me parece bastante paradigmática. No, salvo el caso de Antoñín, que ya sabemos que es una especie de falso 9. Que intentaron, pues bueno, mover para intentar correr bastante con la salida del balón del deportivo. Recordemos lo que acaba de decir Trasorras. La presión a salida del balón, siempre. Eso es lo que buscaba con Antoñín, ese tipo de trabajo. Bueno, tienes ahí a dos jugadores que son súper trabajadores, súper sacrificados, como Nacho Quintana y Mario da Costa. A mí Mario da Costa me ha sorprendido positivamente. Recién llegado del Atlético de Madrid B, que estaba cedido en el Eldense, si bien recuerdo. Eldense, sí. Y ha pasado, ha cedido en el Lugo. No tenía tampoco suficiente tiempo en el Eldense en segunda. Y aquí, pues debería de tener mayor presencia en una categoría por debajo, ¿verdad? Mario da Costa me ha parecido que presenta muchísimo, muchísimo trabajo. Y además también tiene versatilidad ofensiva. Es un poco el gemelo de Nacho Quintana por el otro lado, ¿no? Nacho Quintana tiene un perfil bastante similar. Nacho Quintana que es aquel jugador que más veces veremos cambiar de posición, sobre todo en el momento en el que llega un carrusel de cambios en segunda parte. Siempre es el que más va variando su posición en ese momento. Le hemos visto también muchas veces junto a los mediocentros. Y lo que decías, Jozávez-Franmerida, centro muy tocón, pero muy bien equilibrado con Thiago Ojeda. Quizá aquí donde está el hándicap es en la sustitución. En la sustitución de Thiago Ojeda, en la sustitución de Jozávez, en la sustitución de Fran Merida. En el recambio que haya en banquillo. ¿Qué recambios tenemos? Tenemos a Antonio Aranda en la posición ofensiva, si queremos, cambiar a Nacho Quintana de sitio para Jozávez o para Fran Merida y a Aguza. Pero no tenemos a más. Entonces, a Thiago Ojeda se le está exigiendo bastante tiempo, bastantes minutos, a un rendimiento muy alto. Creo que por aquí viene lo que te comentaba tu compañero de exilados, Oscar Nuevo. Y a lo mejor los jugadores que hay no se adaptan tan fielmente a la propuesta. Igual la plantilla está preparada para otra cosa. De hecho... El otro detalle, la incorporación al once de César Morgado. César Morgado había sido indiscutible con Munitis en toda la primera vuelta, junto con Gorka Pérez, es la pareja del titular. Eso es. César Morgado probablemente tuviera algunas molestias y por eso estuviera Castrín, que es el relevo, es el tercero en discordia, en todo esto. Pero Morgado, que viene este año de Sabadell, que os recordaré del año anterior, con Gorka Pérez, desde pretemporada los hemos visto funcionar bastante bien juntos. A ver que te lo busco, sí, Sabadell. Sí, muchas veces he hablado de esta pareja con Paul, acerca del juego por alto, que a veces bien, a veces mal, son un poquito irregulares, sobre todo en el caso de Gorka Pérez, y en la lentitud también por su lado, por el lado de Gorka Pérez. ¿Y en salida de balón? Ofensivamente yo creo que les va mejor en remate de cabeza que en defensa de balón parado. Pero bueno, no es una mala pareja de centrarse muchísimo menos. La categoría está perfectamente en la media, claro que sí. Estaba buscando los cambios contra el Depor, por ejemplo, que es la última jornada, que es la que estábamos viendo ahí en el centro del campo, en Traguza por Fran Mérida, ahí para esa llegada, como decíamos, en el 56, que lo has remarcado antes. Y en el 70 sale Jozabed, meten a Javi Vázquez, yo creo, ya ese cambio un poco condicionado porque tiene la expulsión de Alberto López. Claro, para recomponer ahí, hacer un 4-4-1, que creo que fue lo que hicieron, para intentar mantener las líneas de 4 y dejar solo a Willy Ledesma en punta, que había sustituido a Antonín. Sí, sí, sí. Donde vamos a tener el debate me parece que va a ser prácticamente en la línea ofensiva, ¿verdad? En eso, ese falso 9 no creo que lo veamos contra unionistas, yo creo que veremos a Willy Ledesma. Y a partir de ahí es donde tendremos que ubicar a Quintana, Mérida, Antonín, por ahí, por ahí es donde tendremos el debate, si es que podemos tenerlo. Bueno, pues solo recordar, buenas tardes Agustín, que no te había saludado, perdóname. Solo recordar que estamos hablando de los jugadores, Fran Mérida y Mario Dacosta llegan este invierno, se van Sabit, y, espérate que lo tengo por aquí, creía que me iba a acordar de nombre, Carlos Torrado, correcto. Carlos Torrado, que marcha cedido al Racing Villalbés. Racing Villalbés, eso es, Racing Villalbés. Sabit al Murcia, son los dos cambios que hay, y bueno, luego la incorporación, que yo creo que ha sido durante la temporada, que no ha sido en invierno, pero que yo no lo tenía controlado del partido de la primera vuelta, a Jorge González, que sube del polvorín. Un jugador de ataque, que ha jugado ya varios partidos. De hecho, creo que... No, no ha marcado. Repasando las estadísticas, para que veamos que es una de las cosas que me decían del Lugo, y que es verdad, uno de los problemas que está teniendo es el gol, le está costando marcar goles, y de hecho, hay muchísima desigualdad entre el primero y los demás. Gulli Edesma está súper destacado, con ocho goles. Gulli Edesma, que ya nos marca a nosotros en el Reina, en aquella jugada de estrategia tan bien elaborada, que a mí me encantó. Además, que la vimos justo ahí delante de nuestro puesto de alineación de vida, y vamos... La he probado yo en entrenamientos y sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Has conseguido el rendimiento. Sí, sí, sí. No me ha salido un partido todavía, pero... No me ha salido un partido todavía porque, aunque he dicho desde el banquillo, para que luego, muchas veces cuando digo que desde el banquillo es muy difícil cambiar un partido, porque no te oyen los jugadores y demás, cuando te oyen no te hacen ni puñetero caso. Porque ha habido varias faltas cerca de la frontal del área en las que he dicho que lo intenten, y no han intentado ni una. Ni una. Yo estoy diciendo a ese banquillo que lo intenten, y no lo han intentado ni una. Prefieren tirar directo. La verdad es que decíamos, se estaba viendo la jugada y el banquillo de unionistas decía que estaba alertando al equipo. Si no oyes al banquillo propio en ataque, imagínate al otro pidiendo la defensa de la jugada de estrategia. Es muy complicado. Eso es. Eso es. Y eso en el Reina con gente. Que yo estoy en el campo de fútbol de aquí, de vía te empujo y no subo. Que encima, como no tenemos la técnica pintada, me voy casi hasta donde están tirando la falta, porque voy andando por, hasta que no me dice el árbitro que me vaya, voy andando por la banda, que muchas veces casi acabo en el córner, y ni aún así me hacen caso. O sea que fíjate, es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, una buena jugada, como decía, gol de Guli Ledesma. Y bueno, el siguiente es Nacho Quintana con tres. Sí, sí. Guli Ledesma, que además le tiene gusto a unionistas, también más poco en el Córdoba. Sí. En el arcángel. Sí, bueno, pero en el arcángel con el Córdoba era difícil no marcar. Porque con la que nos cayeron allí, pues lo raro es que no cayese alguno de Guli Ledesma. A todo. Pero bueno, eso, que luego viene Naguza y Nacho Quintana ya con tres, Antoñín con dos, y luego todos los demás con un gol, que son tres o cuatro jugadores. No son un equipo muy goleador, es un equipo que yo creo que nos va a dominar el partido, pero bueno, que les está costando bastante marcar gol. Bueno, analizado todo esto, muy buenas, Fuente Liante, te pongo negativo que has llegado tarde. Además es que he estado hablando con él esta mañana también, me ha pasado información del Lugo. La verdad es que esta pizarra, cada día, esto es como lo del anuncio, cada día de más gente, porque me va llegando, este está sancionado, y te voy a pasar esto que he visto en no sé dónde. Así que os lo agradezco mucho a todos, y Fuente Liante ya os digo, me ha escrito esta mañana, pasándome un PDF, que lo tengo por aquí además, y que ya he tirado de él para cosillas. Perdón, no pude, luego un diferido. Vale, luego no te preocupes, que lo tenéis en Twitch, que se queda subido, y en YouTube a lo largo de la tarde. Vale, lo que iba a decir. Analizado todo esto, ¿nos vamos a la pizarra? Sí, nos vamos a la pizarra. Solo quería apuntar un detallito tonto. Tenemos los mismos goles a favor, el Lugo y Unionistas. O sea, si uno tiene problemas con el gol, el otro también. Ya, pero el otro ha invertido un poquito más en el gol. Eso es, quizá la diferencia sea el aspecto defensivo. Creo que nos ha metido un poquito menos de goles a Unionistas que al Lugo. Un poquito más de fragilidad atrás en el Lugo, quizá. Pues eso parece. Eso es lo que dice la tabla. Eso parece. Vamos a la pizarra. Aquí la tenemos. Vale, os recuerdo. Os recuerdo. Bueno, no sé. La verdad es que, mira, ya me podían decir también por el chat, porque no tengo ni idea, como no sé muy bien cómo funciona esto todavía, porque soy un poco nuevo. Yo no tengo ni idea de si ahora mismo hay anuncio, no hay anuncio, si nos ven, si no nos ven, si se pone aparte, no tengo ni idea. Si alguien nos está viendo y no hay anuncio, que nos lo ponga. Si no nos escribe nadie, ahora es que no nos están oyendo. Conti, podemos decir cualquier burrada. Exactamente. En ese momento, hacemos así una señal y empezamos a meternos con el chat. Sí, se está viendo. Vaya, no puedo decir nada entonces. Adri, cago en la mar. Bueno, no lo sé. A mí me salen por aquí cosas y parece que me pone anuncio en curso y yo no sé de ese anuncio dónde va. Ya me intentaré enterar porque no sé muy bien cómo funciona. No hay anuncio, pero igual es porque acabo de llegar. Bueno, si alguna vez os salen, me lo decís, porque es que no tengo ni idea de si... No sé muy bien cómo funciona. Pero bueno, ya os digo, esto va a ser enlazar, esto va a ser enlazar. Ya os digo que si os salen anuncios y no queréis, tenéis la opción de suscribiros. Había que meterlo en algún momento. Que tengo ahí la tremenda meta, voy muy bien, voy muy bien. Tengo la tremenda meta de 10 suscriptores, de 0 a 10 y llevo dos directos anclados en el 0. Vamos avanzando. Cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Bueno, a lo que estamos. 11 del lugo. Empezamos por el lugo, ¿no? Siempre empezamos por el rival. Siempre empezamos por el rival. Estamos poniendo el campo un poquito así, así, como a ti te gusta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Eres un profesional ya de esto, ¿eh? Si no me lo dices, no me entero. Hasta que no empiezo a poner los jugadores, no me doy cuenta de que no están ahí, que se caen. Es que se caen por la banda. Pero no que me digas y me queda mejor. Yo lo que soy fan es cuando se case el balón, pero hoy no toca. No, no, no. El balón y las fichitas, ¿verdad? El balón y las fichitas. Vale. Vamos a empezar poniendo al míster, que por cierto tengo por aquí a... Los tengo a todos. Ah, no. No me digas que no me ha guardado. No me digas que no me ha guardado. No puede ser. Ah, no, no. Pero espérate. Yo creo que si refresco aquí el lugo... Bueno, sí, míralo. Me decía yo, digo, sí, sí que lo había guardado. Sí, sí que lo había guardado. Vale. De hecho, tengo aquí a Pablo Alves también. Vale, pues... ¿Eh? Puedes poner a los tres en orden. No, ¿sabes qué pasa? Acabé un día que nos ha pasado y que tenían dos entrenadores. Tenía que hacer las alineaciones de los entrenadores y las alineaciones del entrenador que salió como que dejé sin foto del entrenador. Solo puse el escudo. Y dije, joder, digo, no... Digo, si no me cuesta nada poner una foto más. Y... Para, por lo menos, para que quedase mejor lo que son las capturas de los onces que hemos puesto antes. Bueno, que esto no tiene caso. Vamos al lugo. Sí. A ver, 4-1-4-1, como estamos diciendo, 4-3-3, que es lo mismo pero de otra manera. Yo voy a poner el 4-1-4-1 porque me parece que está muy organizado y ese 4-1-4-1 no quiere decir que cuando tengan el balón vaya a ser 4-3-3. Pero a mí me gusta siempre, lo digo muchas veces, luego a veces habrá algún día que no lo cumpla, pero lo normal, lo digo muchas veces y se lo he oído a muchos entrenadores, es que cuando tú hablas del sistema como juega un equipo, sea el sistema en el que defiendes porque cuando tú pones unas fichas en la pizarra tú tienes el equipo colocado y tú el equipo colocado lo quieres para defender. Claro, tú el equipo colocado lo quieres para defender. Entonces, tu idea de dibujo y de sistema es la posición defensiva. En el momento en el que atacas vas a empezar, fíjate en unistas, vas a empezar a dejar 3 atrás, tiras a los carriles, el de la izquierda se mete por dentro, el de dentro sale para afuera, el extremo lateraliza, el medio centro lateraliza, no sé qué, al final es un sin dios. Entonces, para ver un dibujo de un equipo, yo creo que como mejor se ve es en la situación de defensa. Yo creo que cuando no tenga el balón, su manera de estar en el campo va a ser un 1-4, 1-4-1. Esa va a ser mi sensación y yo creo que es lo que vamos a pintar. Sí, sí, a mí me parece bien. Es que además me parece que es prácticamente lo mismo, son matices. Es una cuestión de abrir extremos y de juntar medio centros, nada más. Correcto, eso es, eso es, eso es, esa es la idea. Vale, ¿Lucas ya hace portería? Sí, Lucas Díaz me parece que deberíamos dejarnos llevar por la tónica que venimos viendo. Si creemos que el entrenador no va a mover el equipo para darle confianza, basándonos en la confianza, basándonos en el crecimiento, me parece que moverlo por la portería sería un error. Igual que por la defensa, debería mantener la misma defensa salvando la circunstancia del lateral izquierdo que tiene que introducir a Javi Vázquez por imperativo. A mí me da la sensación de que la línea de atrás efectivamente va a ser fija, ¿no? O sea, podemos poner a Carlos Julio en la derecha con Morgado y Gorka Pérez, o sea, al revés, Gorka Pérez y Morgado, perdón, y en la izquierda, como decimos, Javi Vázquez por la baja de Alberto López, que si no sería... ¿Eh? Que no, Javi Vázquez ha sido titular en la mayoría de los partidos, ha sido titular más veces esta temporada que Alberto López. Alberto López se había hecho con el puesto ahora, pero es verdad que Javi Vázquez es el que más partidos ha jugado en ese lateral izquierdo. Vale. Yo ahora voto. Yo ahora voto. O sea, bueno, te voy a dar dos opciones, que son las que creo que van a ser. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Eh? ¿Quieres jugar conmigo? Sí, te voy a dar dos opciones y luego te digo cuál quiero yo. ¿Vale? Pero yo entiendo esto como un... Tiago Ojeda, Jozabed, Aguza o Tiago Ojeda, Jozabed, Frank Mérida. Puede ser Tiago Ojeda, Frank Mérida y Aguza. Pero yo creo que van a ser una de esas dos opciones. Yo Aguza lo dejo para la segunda parte. Yo veo a Tiago Ojeda y yo veo a Jozabed titular también y mi duda sería Quintana o Nacho Quintana en esa posición. Quintana ahí. Esa sería la duda que yo tendría. Pero yo veo el 4-1 con Tiago Ojeda y el otro 4, sí, 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 Jozabed y... Yo me inclinaba por Frank Mérida hasta el momento en el que empiezo a pensar en meter a Willy Ledesma en punta y qué hago con Antonín. Lo saco en el once inicial o lo dejo en el banquillo. Claro, es que Quintana si no le metes en el centro del campo lo vas a meter en la banda izquierda. Exactamente. Quintana va a ser titular. Sabemos que va a ser titular en algún sitio. Yo es que, por ejemplo, te diría yo, ¿eh? Yo. Yo sacaría a... a Tiago Ojeda con Jozabed y con Aguza. Yo no pondría a Frank Mérida titular. Pero, ¿por qué sacas a Aguza? A mí me parece que Aguza en segunda parte va a dar bastante más. Cuando haya que refrescar a Jozabed, cuando haya que refrescar a Tiago Ojeda o darle un apoyo o incluso si juega a Frank Mérida de partida también. Porque para qué... Por lo que digo siempre. Porque para qué vas a pensar en el plan B si te ha fallado el plan A. ¿Sabes? ¿Por qué no vas a poner el partido con Aguza desde el primer momento? Esa es la pregunta. ¿Por qué el plan A es Aguza de salida? Claro, porque yo pienso que va a ser un... Si tú estás dudando de que Unionistas no te jueguen corto y te jueguen largo y haya un partido a lo mejor más recorrido del que tú quieres y transiciones porque cuando te robe Unionistas te va a intentar atacar rápido necesitas un centro del campo más compacto y más fuerte que sin él. Y creo que Frank Mérida en ese contexto de partido te va a hacer más efecto con una defensa ya cansada y con un partido ya en marcha y Aguza con más... O sea, quiero decir si le tengo que dar 60 minutos a uno o 70 minutos a uno y 20 a otro o 30 a otro prefiero que los 70 minutos dárselos a Aguza y los 20 o 30 dárselos a Frank Mérida. Yo entiendo lo que dices entiendo lo que dices pero me parece que me va a dar más Frank Mérida en los primeros 50 minutos y después Aguza en los siguientes que al revés. Si yo saco Aguza del campo y meto a Frank Mérida más adelante Frank Mérida no me va a dar lo mismo y no creo que en ese momento el plan de Trasorras sea meter a Frank Mérida porque sería complicado el partido le daría le daría le daría menos todavía. Me parece más práctico salir con Frank Mérida desde el principio. Precisamente por la versatilidad que también tienen unionistas es que unionista puede cambiar el planteamiento a minuto 60. no me vas a dejar otro remedio que vamos a hacer encuesta no me vas a dejar no me vas a dejar otro remedio a ver vamos a ver qué dice la gente venga encuesta nueva dicho todo esto yo veía a Nacho Quintana también ahí pero bueno ya es verdad quieto paro la encuesta páralo Paul vale a ver entonces tú qué quieres a mí me parecía que en el centro los tres del medio Tiago Ojeda Jozabed y Nacho Quintana podrían estar ahí perfectamente que de hecho creo que es lo que juega contra el Fonebrada si no me equivoco sí pero luego por delante o sea mejor dicho en bandas metería por un Antoñín por otra Mario de Acosta y arriba Bulli le desla espera un momento que lo estoy buscando luego 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 contra el Fonebrada juegan Quintana Ojeda y Jozabed y Antoñín en bandeciada eso es lo que a ti te gustaría eso es lo que me parece que puede ser interesante ¿y Aranda? puede haber visto puede haber visto en Unionistas tras Horras lo mismo que en el Fonebrada ese equipo que le iba a intentar presionar arriba para sacar el balón es que yo creo que Unionistas debería de presionarle arriba es lo que hemos dicho que íbamos a hablar ahora yo creo que que hay que probar si es verdad que sacan el balón también como como quieren sacarlo en un equipo en el que está empezando a jugar de una manera vamos a probar si lo hacen bien ya o no claro entonces el planteamiento que tú propones para Unionistas es de mucha presión es de meter mucho músculo en el centro o de meter tres o dos no, no, no no me hace falta si los Ada Chaniz presionan perfecto a una defensa de cuatro es algo que quiero decir los Ada metiéndose por detrás de Chaniz y cogiendo el medio centro defensivo cuando caiga a recibir lo que creo que vamos a hacer es intentar hacerlo desde arriba no vamos a ir a una línea de tres cuartos como hemos hecho otras veces sino que vamos a intentar robar rápido y lo que creo que sí que vamos a hacer seguro es intentar presionar tras pérdida o sea, la presión cuando perdamos va a ser importante me da la sensación para intentar robar lo más rápido o sea robar lo más alto posible no lo más rápido lo más alto posible y salir lo más rápido posible cuando hayamos conseguido robar eso creo que va a ser el juego de Unionistas sin balón eso va a ser capital en los dos campos los dos equipos van a buscar la presión tras pérdida por eso nos va a parecer un partido de bastantes alternativas eso es lo que yo quería decir el otro día el lunes cuando estábamos hablando de lo que esperábamos de este partido pero bueno, bien da igual es que estamos casi casi entrando en la propuesta de Unionistas para poder decidirnos por la de Lugo la de Unionistas es la que tampoco teníamos tan clara igual acabamos poniendo todas las fichas juntas ¿tenemos que terminar el debate antes entonces? si sacamos si sacamos lo que te he dicho yo en el centro del campo ¿qué tenemos que sacar? en ese otro lado ¿qué tenemos que sacar? a Javi Villar a Nespral yo los quería sacar yo los quería poner yo quiero disputar el balón pero Javi Villar y Nespral te pueden presionar arriba también no te hace falta o sea también quiero una presión bastante fuerte quiero que estemos bastante listos bastante espabilados en cómo robar sí, pero hay que correr detrás del balón sino en cómo ir a obtener de forma efectiva el balón yo sé que tú no lo estás diciendo yo sé que tú no estás cometiendo este grave error pero por aclarar porque lo hay un centro del campo de Javi Villar en Nespral no presiona menos que con otros centros del campo ni tienen menos recorrido ni podemos ir menos arriba o sea que Héctor Nespral aunque se diga más y más y más veces es un gran defensor en el centro del campo hacen menos movimientos para conseguir una eficacia muy parecida o mayor estoy de acuerdo roban muchísimos balones de todas formas esto que estamos diciendo a mí por lo menos me recuerda a lo que pasó en León de hecho en la narración de León creo que te cité varias veces acerca de cómo Nespral estaba presionando y teníamos ahí un centro del campo que si recuerdas era curioso teníamos a Nespral por el lado izquierdo sí sí, sí, es verdad hizo muchísimo trabajo defensivo es verdad a ver en nuestras dudas perdona que paremos un momento Mantalmán tenemos información del estado del terreno de juego como esté pesado a lo mejor tenemos que olvidarnos del fútbol de toque importante no lo hemos hablado es verdad no tenemos ni idea no sé cómo está la Lugo no tengo ni idea desde luego que hoy el día meteorológicamente ha sido horrible en Lugo-León la A6 ha estado contada en más de un sitio durante toda la mañana esta tarde la A6 en Provincia de León en Astorga en el Manzanal en Lugo debe de llevar cayendo agua bastante hombre no me espero un campo como Espiñedo no me espero ese nivel eso es pero un campo no deja de ser un césped de segunda división de más cuidado en segunda división exactamente no es el estadio más cerrado del mundo pero sí que está en un lugar húmedo entonces bueno en Lugo llueve vamos a decir vamos a decir que en Lugo llueve y que en la afición de Lugo en la afición del Lugo desde Quique Setién desde Quique Setién dicen que echaban mucho de menos la manera en la que van a intentar jugar tras sorras y Quique Setién jugaba al balón y en Lugo llovía entiendo lo que dice ¿no? de estos temporales que hay un tormentón tal no sé qué y es verdad que puede el campo estar en mal estado pero bueno en teoría es un campo que suele aguantar el agua Agustín nos dice Antoñito y Quintana son la bicha para Ponz los considera básicos en el Lugo y Fuentiniante nos dice son más trabajadores nuestras bandas que las suyas y es un tío muy inteligente el 8 cuando hemos estado hablando de... no, no cuando hemos estado hablando de Nesplard lo ha puesto el 8 el 8 no, no Aguza es Aguza no, no ha hablado de el 8 el 8 hay uno vale solo hubo uno solo hubo uno Risto Estéco no, no, no no, no o Mitchell o Mitchell sí, no es que a mí Risto Estéco de pequeño me gustaba mucho porque era muy guerrero daba mucha caña bueno, bueno, bueno volvemos entonces el campo esperemos que aguante bien vamos a intentar pensar en que se va a poder hacer bastante más juego del que se pudo ver en Espiñedo no vamos a comparar con esa situación venga, me has convencido un poco porque es que es verdad que a Antonín le están dando muchísima y ha sido titular con los dos partidos con Trashorras y estoy de acuerdo en lo que dices de que si quiere intentar mantener una o sea, buscar una idea de juego hombre es verdad que que verá los estados de forma y si hay algún jugador que haya entrenado bien o que esté haciendo méritos por entrar al once pues a lo mejor le puede dar la oportunidad pero estoy de acuerdo en que yo creo que van a intentar mantener un poco la línea para que los jugadores vayan cogiendo el rollo de lo que él quiere entonces creo que vamos a poner a lo que comentabas Tiago Heda como pivote vamos a meter a Quintana en el centro del campo vamos a meter a Quintana en el centro del campo vamos a meter a Jozabed creo que tú lo que buscabas era Da Costa en banda sí, eso es y Antonín arriba y Antonín en la otra banda en la otra banda sí, arriba porque es arriba sí, arriba de sí, te he entendido es que cuando juegas con tantos niños de 12 años durante toda la mañana en los que norte y sur no existe existe arriba y abajo al final acabas diciendo arriba donde no toca siempre y Willy es manpunta ¿no? esto es un poco lo que estamos buscando eso es lo que yo decía sí, es que además es un sistema que aunque lo dibujemos de esta manera y aunque Trashorras quiera buscar esto se puede convertir en la práctica en un 4-2-3-1 como el que acostumbraba Munitis enseguida o sea los jugadores pueden tener ese vicio también y no les va a ir mal 4-2-3-1 claro metiendo a Quintana en la media punta por detrás de Willy Ledesma y Jozabez en el doble pivote con Tiago Ojeda tal cual y además Quintana y Antonín se podrían intercambiar posición en el momento en el que fuera oportuno con suma facilidad ofensiva ajá vale pues así lo vamos a dejar precioso vamos a lo que dame un segundo de nada un segundo una pausa publicitaria de 5 segundos vale Casa Serra bum 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 lo saben los romanos señores al lado del puente romano en el arrabal Casa Serra sus mejores platos comidas greco-latinas o píparo os da os da ma llevan más de 5 segundos este tío me tiene aquí haciendo la publicidad la sarda me voy a quedar para la funeraria este paso cansado que llevo todo el día madre mía vale esto ya es lo que nos faltaba en la pizarra de vida que tenga que salir corriendo estaba viendo un niño por ahí y digo voy a ver qué pasa digo si no no voy a estar tranquilo con el 11 de unionistas que es lo que lo que lo que nos falta ay madre todo el día danzando venga vamos a ponerlo por ahí vamos a poner a Cacha que pueda en casa Cacha a su tierra ya te digo es verdad entonces juega a Cacha yo creo que sí creo que no hay duda sí la verdad que no la verdad que no lo está haciendo bien es que llega unos partidos que está rayando bueno no sé si decir el mejor del equipo pero bueno está ahí está con los mejores del equipo contra la lluvia Plásticos Durán has estado repasando un poco ¿no? muy bien ya sabéis que por ahí andan todos nuestros patrocinadores rondando ahí se están viendo durante todo el directo interesante a ver línea de defensa sigue Camus opino que no una de las pocas cosas en claro que he sacado de oír a Dani Ponz en los cortes de prensa que he oído es que no van a jugar los mismos que va a haber algún cambio o algunos cambios ¿eso qué quiere decir? cosa muy fácil de prever en este equipo la verdad siempre suele haber cambios yo veo el cambio ahí yo creo que vamos a la defensa comillas comillas titular es decir yo pongo a Carlos Jiménez por la derecha pongo a John Rojo por la izquierda centrales pongo a a Ramiro con Eric pones a perdón Ramiro Eric centrales Carlos Jiménez por la derecha John Rojo por la izquierda eso es lo que yo veo tengo una estadística aquí de las que me ha pasado Fuente Liante que por cierto ya que está en el chat me puede ayudar porque no las entiendo muy allá pero según lo que tienen aquí abundado no estoy muy seguro si es en general a lo largo de la temporada y hacen un promedio con la cantidad de veces que hacen una acción y los minutos que han jugado Sergio Camus es el jugador que más balones pierde en unionistas bueno está bien tener ah son de los últimos 5 partidos me dice son de los últimos 5 partidos vale gracias es que no estaba seguro porque no me cuadraron mucho los números vale entonces sí pero en esos últimos 5 partidos es el jugador que más balones pierde es el jugador que más balones pierde no lo digo por atacar a Camus cuidado no lo digo por atacar a Camus que es yo creo yo creo que es verdad que bueno este dato por ejemplo le deja un poco mal pero hay otras muchas cosas que hace muy bien y que estoy de acuerdo con el míster en que estaba en un buen momento de forma porque creo que hemos visto momentos en los que Sergio Camus ha estado un poco peor y creo que ahora está muy bien pero por ejemplo cuando hemos comentado últimamente y aquí voy a echar un capote a mis compañeros de Alineación de Vida cuando hemos comentado en el directo o en redes o en el lunes en el pospartido nuestras opiniones de cómo vemos uno en estas ha habido un sector ha habido un sector que la verdad es que me parece raro me parece bastante raro que defienden muchísimo a Sergio Camus no tenemos nada en contra de nadie todo lo contrario o sea son nuestros chavales y siempre estamos hay detrás de ellos y siempre estamos intentando animarse y demás no quiere decir eso que no digamos yo por ejemplo voy a poner un ejemplo claro yo cuando en SPL ha jugado mal lo he dicho cuando yo he creído perdón voy a ratificar cuando yo he creído que en SPL ha jugado mal que muchas veces no tú puedes tener una manera de ver el fútbol y no tiene por qué ser la correcta pero bueno nosotros al final estamos aquí poniendo la cara para que nos la apartan dando nuestras opiniones y esto no es ley sabes el fútbol es lo bonito que tiene que está para debatir pero por ejemplo cuando me ha dejado Fuente Leante este documento y me he puesto a analizarlo he dicho joder pues es que a lo mejor parte de las cosas por las que nos está entrando por el ojo es que muchas de las pérdidas que tiene unionistas yo por ejemplo ha habido un partido en el que he defendido que las mejores ocasiones que tuvo unionistas en ese partido no me acuerdo en cuál creo que fue en casa pero no me acuerdo cuál fue exactamente vinieron a asistencias de Sergio Camus o sea quiero decir hay cosas que hace bien hay cosas que hace bien pero por ejemplo ese dato me ha llamado la atención es el jugador que más balones pierde de la plantilla vale si es que a ver yo creo que lo importante de todo esto es que haya una estadística que corrobore que las sensaciones que se tienen cuando se ven los partidos pues vienen por algún lado a mí se me habrá oído decir que Sergio Camus ataca mejor que defiende también me ha oído decir eso porque es que lo he dicho probablemente en directos y probablemente en los programas de pospartido a mí me parece que en ataque genera cosas mucho más interesantes y en defensa se le notó llegar apurado puede ser por estado físico en algunos momentos bastantes durante la temporada que se le veía que no llegaba con la misma velocidad recogiendo para atrás que lo que le exigía el otro equipo o puede ser también en pérdidas de balón en pases hipotéticamente fáciles en el medio campo que pueden generar un roto bastante importante pero bueno a ver como tú dices en el fútbol al final todos podemos opinar de muchas cosas y lo más bonito de todo es ver cuando te equivocas y reconocerlo al final como en la vida ¿cuántas veces he dicho yo que al principio de esta temporada que Alfred Planas no me parecía que mereciera una gran calificación? no es que no merecía ser calificado incluso cuando ha tenido algunos minutos porque me parecía que eran minutos que no había disfrutado para nada que le veía fuera del equipo que le veía descentrado y eso lo he dicho y después llega la copa de Alfred Planas y en la copa coge el ritmo de competición y llega a marcar un golazo contra el Cornellá también que nos podemos acordar y ahí Alfred Planas ha rallado un nivel muy alto y hay que decirlo también o lo mismo con Álvaro yo también he dicho que no encontraba el sitio que no encontraba el puesto creo que el mismo Álvaro ha reconocido que ha pasado un par de meses un poco chugos que no se encontraba el bien y ahora mismo Álvaro está de lo mejor y Álvaro prácticamente la mayoría de nosotros lo vemos titular hay que decir hay que decir por ejemplo entre los ejemplos que dices que Alfred Planas en esta estadística de pérdidas de balón también aparece si quieres la repasamos no es por nada bueno luego repasamos una positiva pero esta de pérdidas de balón por ejemplo en el promedio de minutos te meten los minutos que han jugado en estos últimos 5 partidos y te sacan el promedio de pérdidas cada 90 minutos la lidera Slavi que en 89 minutos ha perdido 21 balones le da un promedio de 21,2 en 90 minutos luego viene Alfred Planas que tiene 22 pérdidas en 123 minutos lo que le da un 16,1 de pérdidas Asierta y Geira 31 en 200 minutos más 14 pérdidas cada partido Sergio Camus 57 en 368 minutos unas 13 Rastrojo 5 en 34 que ha jugado solo le da unas 13 cada 90 minutos pero bueno esto ya es al final él ha perdido 5 balones en 34 minutos eso es un promedio vamos a decir y 42 pérdidas de Mario Losada en 303 minutos que le da un 12,5 para decirlo todo un poco y que no quede como en plan de es que Camus cada balón que toca lo pierde no es eso no es eso tampoco de hecho ha perdido más balones pero también es el jugador de todos los que acabamos de decir que más minutos ha jugado en los últimos minutos de estos jugadores que hemos hablado en los últimos 5 partidos ha jugado 368 minutos es el jugador que más entonces también es más fácil perder más balones en más tiempo que juegas lo que me parece un poco así son las 21 pérdidas de Slavi en 89 minutos pero también es verdad también es verdad que en las zonas en las que es más fácil que los delanteros pierdan balones porque al final es cuando encaran cuando se enfrentan a la defensa que a lo mejor los defensas que tienen más facilidad para poder dar pases de seguridad vamos a decir cuando estás en defensa pero bueno vamos a dejar la estadística que nos liamos vamos con la defensa tenía bastantes más y la verdad es que es interesante pero bueno a lo mejor si no en el directo se nos queda un poco un poco espeso yo estoy de acuerdo contigo y voy a poner la defensa que has dicho Carlos Jiménez de hecho tenemos 11 por aquí ya no estoy de acuerdo con Suán cuando hemos sacado el tema de Camus que nos dice que no tiene nivel para la primera federación bueno nivel tiene porque está jugando y no lo está haciendo mal hay laterales que en equipos más abajo que a lo mejor están sufriendo más o sea al final unionistas con Camus en la plantilla está donde está y Camus ya digo que no lo hace todo mal pero bueno de hecho hace para mí yo creo más cosas bien que mal pero es verdad que tiene claro también hay un problema hay un problema que es la la puñeta vamos a decir por no decir la palabra que tiene la comparación que es que el que está jugando contra él en esa posición es Carlos Jiménez que está haciendo un temporadón entonces también parece que sí de todas formas lo que nos comentan por el chat justo ahora también hay una pérdida de Carlos Jiménez el otro día que puso en riesgo al equipo de una manera y por ejemplo por ejemplo una pérdida tan que también es muy reseñable vale por muchas otras también eso es al final vienen de donde vienen eso es eso es estoy de acuerdo estoy de acuerdo vale voy a repasar los 11 que nos han dejado por aquí Suán nos dice Cacha en portería Carlos Ramiro Erick y Rojo es la misma defensa que creo que vamos a poner nosotros Villar Nespral Álvaro Gómez Rastrojo Echaniz y Álvaro Gómez ah vale a lo mejor es que me ha dicho Villar Nespral y Adri Gómez en el centro del campo es que pone Gómez primero y luego pone Álvaro Gómez yo creo que quiere meter tres en el centro del campo con Adri Gómez exacto vale sí vale Adri Gómez o sea Fuentes llora la alegría tres en el centro del campo tres en el centro del campo tres en el centro del campo que además son tres en el centro del campo porque luego pone a dos tíos en banda pone Álvaro Gómez ya rastrojo en banda o sea quiero decir esos son tres en el centro del campo Charrito nos dice Cacha en portería Jiménez Ramiro Eric Rojo lo mismo rastrojo banda derecha Villar Nespral Álvaro banda izquierda Losada y Echaniz esto te parece más a lo que solemos proponer sí y Fuentes Leandres dice que coincide con con Swan os habrá gustado esos tres en el medio y y ya está de momento no tenemos nada más los que estéis por ahí sobre todo que sigáis a Unionistas que estáis con nosotros cada semana y que ya sabéis que nos gusta que tiréis los 11 venga animaros irnos diciendo que que queréis de momento yo creo que vamos a poner la defensa que todo el mundo yo creo que en esto estamos coincidiendo todos sí que son Carlos Jiménez Ramiro Mayor Eric Ruiz y John Rojo vamos a meter a Javi Villar que yo creo que ha coincidido todo el mundo sí bueno por anotar Ejais Jiménez creo que viaja ah sí que Jiménez vuelve semana de entrenamiento otra cosa es que esté para jugar muchos minutos claro eso ya es una cuestión de incorporación paulatina primero unos minutos tocar valor y luego ya titularidades ya vendrán que es lo que solemos que es lo que solemos hacer además claro parece que de momento es seguro John Rojo sí o sea que tenemos a todos los efectivos menos a Dani Nieto que todavía está en su proceso de recuperación 1-4-3-2-1 1-4-3-2-1 nos salvamos 1-4-3-2-1 lo que nos decía Swan ¿verdad? de meter tres en el medio ¿tú ves tres en el medio? yo te lo quería preguntar a ti yo me acordaba mucho de León cuando pensaba en este partido yo me acordaba de esa propuesta que dijimos a ver cómo la colocamos metemos tres ahí se va a convertir en cuatro yo me acordaba de eso ¿tú crees que puede ser una opción para contrarrestar? perdóname que me ríe el otro contexto es que no se ha escrito Pollo con chanclas que es la primera vez que escribo en el chat y que estoy casi convencido de que no me sigue así que por favor dale a seguir quejalatis que nos manda un 11 o sea que esto es que es seguidor y que es de unionistas así que Pollo con chanclas por favor necesito que me sigas no tengo ningún pollo entre mi lista de seguidores me parece bueno no sé a lo mejor me sigue y se me ha escapado a mí yo creo que de ese nombre me acordaría Cachan Portería Carlos Jiménez Ramiro Erick y Rojo Villar Nesplal Álvaro Rastrojo yo creo que este es el mismo que ha puesto Charrito me parece vale yo no lo veo lo que me preguntabas a tu pregunta yo no veo tres en el medio yo no veo tres en el medio tú no eres de emparejar normalmente tres y tres no bueno tengo que decir que ha habido una época en unionistas sobre todo con Dani Mori creo recordar incluso a lo mejor algunas veces con Hernán pero yo creo que menos porque Hernán defensivamente la verdad es que tenía el equipo súper trabajado pero con Dani Mori sí me gustaba que si jugaban con tres el rival nosotros jugásemos con tres y te digo por qué porque había muchos rivales que cuando llegaba el unionista es Dani Mori cambiaba a tres en el centro del campo porque nos hacían daño tres en el centro del campo nos hacía daño claro y muchos equipos que no jugaban con tres en el medio ponían tres en el medio cuando jugaban contra los unionistas entonces yo digo tío te están ganando por ahí mete tres yo puedo pasar en la época de Raúl Casan con Raúl Casan también es verdad con Raúl Casan también pero con Dani con Dani Pons no lo veo creo que tiene muy trabajado lo que te decía antes de la presión con los dos delanteros y con el trabajo con el trabajo iba a decir con el trabajazo de los Hada ajusta muy bien siempre al medio centro defensivo y normalmente no se suele notar tanto la superioridad en el centro del campo entonces no lo veo mira Fuente Leante la salta de anuncio bueno pues ya sabéis chicos si se quitan con suscribiendos que eso no le veo tan necesario el tener que meter tres en el centro del campo para contrarrestar a un equipo que tiene tres en el centro del campo y que quiere dominar de hecho es más no le veo no veo tan necesario a los unionistas de Dani Ponz que el equipo rival no le domine no está de disgusto Dani Ponz con un equipo que le domine no no todo lo contrario está incluso más a gusto el equipo a mi siempre me ha dado esa sensación por eso pero yo creo pero yo creo que aquí sí que vamos a buscar disputar ese dominio al menos en algunas fases de partido tú si me nos dicen hasta los anuncios tú si meterías tres en el medio no yo no nos iba a meter vas a volver loco yo te quería yo te quería yo te quería hacer una opinión que es algo de lo que yo sí que me he acordado a mí no me pareció especialmente convincente la situación pero me parecía interesante contemplarla lo siento por José ya nos dice Suan que para él es la mejor alineación a día de hoy con esos tres con Adri Gómez con Álvaro más liberado para estar más fresco arriba y nos deja Agustín su once Cacha, Jiménez, Ramiro, Eric Rojo Villar, Nespral, Teijeira Álvaro y Losada o he contado mal o me falta un jugador sí, ahí falta alguien uno, dos, tres, cuatro uno, dos, seis siete, ocho, nueve a ver Agustín para que sea alineación indebida tienen que ser doce no diez con diez lo que hacemos es el tonto jugamos con uno menos hay que jugar con uno más por favor, eh es que se ha puesto nervioso y le ha mandado el mensaje antes de poner el último jugador que yo creo que va a ser Echaniz me va a jugar y yo creo que le falta Echaniz ahí yo también vería Echaniz de hecho si quieres podemos poner a él o sea falta de determinar porque yo el Echaniz Lozada lo veo y luego tenemos de Kikop también primera intervención en el chat y también que si no me sigue me siga Cacha en portería Jiménez, Ramiro Eric Rojo hay que decir que todo el mundo ha puesto la misma defensa sí lo digo para luego cuando no sea Villar, Nespral Rastrojo Álvaro, Losada y Echaniz este se repite mucho sí este se repite mucho y a mí no me disgusta de hecho a mí yo pondría este ya lo digo yo pondría este a mí me parece bastante competitivo ¿tú pondrías este? sí yo iba por ahí venga no se hable más dice Agustín que no es Echaniz el que iba a poner a ver, a ver pues a ver ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? redonde el humor aquí nos pones venga está haciendo está está subiendo el hype está creando expectación Losada Losada y Echaniz es que yo también entre Álvaro Gómez y Adri Gómez me he comido el tribote yo es que soy más ofensivo que Pong pero Swan meter 3 en el centro del campo ¿piensas que es más ofensivo que ir con el 4-4-2? no te digo que no te digo que me cuentes porque a ver todo depende de cómo se colocan los jugadores y de dónde actives la presión pero no veo que 3 jugadores en el centro del campo con 2 extremos y un punta sea más ofensivo que un 4-4-2 está un poco más defensivo pero al final estás metiendo a Adri Gómez que tiene un perfil un poco más de dominio del juego o de destrucción casi si me apuras pero bueno más del centro del campo por un delantero ¿no? ¿Onti? sí, sí, sí es que es mucho más posicional es un juego muchísimo más muchísimo más estático es para otro para otro tipo de momentos me parece como posición de salida voy a ponerse así un poquito nada, nada está increíble está increíble no de Álvaro Gómez de Spral y de Echaniz alguno no va a jugar anda ahí ¿por qué? Álvaro Gómez de Echaniz alguno no va a jugar Lorsada para mí no es delantero centro pero será más ofensivo que Adri Gómez segundo punta para mí tampoco lo he dicho siempre o sea es delantero para mí es delantero pero a mí me gusta más cuando juega por detrás de un punta pero 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 será más ofensivo que Adri Gómez en cualquier caso sí que entiendo sí que entiendo lo que dices que si tú metes un centro del campo de tres y alguno de los tres puede lateralizar un poco de vez en cuando y caer un poco a esa banda Álvaro Gómez lo liberas y le puedes meter ahí como media punta y tener un poco más de libertad a la hora de defender eso no está mal pensado o sea quiero decir no es que te diga lo que estás proponiendo ni de coño no tiene ni pies ni cabeza no no o sea tiene mucha cabeza y puede ser una opción muy buena simplemente a mí me gusta más este pero pero no está mal o sea es buena idea sí que es verdad que yo por ejemplo para soltar alguno de los dos ya como opinión si quiero soltar alguno de los dos sueldo antes a rastrojo que a Álvaro Gómez que me parece mucho más peligroso con metros para correr aunque venga un poco más menos fresco a lo mejor después de la lesión es que además en aquellos minutos contra el centro ves lo que buscamos también y es que lo hemos buscado más veces a lo largo de la temporada momentos en los que los delanteros pasan al banquillo y es rastrojo el que se coloca a buscar la carrera desde el delantero centro desde el paso 9 mi idea es un centro del campo ni en Libea Villar y Adri Villar y Adri Nespral más adelantado en triángulo ah o sea ya me imagino que es lo que vale 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 sí sí a ver Nespral de 8 Nespral de 8 sí sí bueno sí es una opción la verdad que es una opción es una opción yo os digo una cosa lo pensé pero no me parece que sea el partido y es que además a Dani me lo iba haciendo eso pero cuando ha metido a los tres ha metido a uno en banda nunca lo ha metido a media punta bueno sí que ha habido un día que ha jugado un poco más adelantado me parece que se ha metido a la altura de segundo punta no momentos yo veo mucho más fácil lo que vuelvo otra vez sobre León es que es la única vez que hemos jugado contra un 4-3-3 más o menos sólido y lo que hizo no me acuerdo si entró Adri o entró Jordi Tur con Juan Villar y Nespral para un lado hay que decir que ya cayó ya cayó el nombre de Agustín que decía Planas entonces voy a tirar 35 líneas para arriba en el chat de donde tenía el 11 cuando lo puso para completar su 11 aquí lo tenemos Cacha Jiménez Ramiro Erick Rojo Villarín Espral vale Planas y Álvaro en bandas entiendo con Teixeira en la media punta y Losada en punta bueno es posible es posible es muy posible pero o sea quiero decir es un 11 que puede poner perfectamente pero a mí yo no lo pondría a mí no me gusta lo de la entrada Nespral fuera desde que lo hizo Mori en el Sardinero no me convence nunca bueno sí y no sí y no pero no yo lo entiendo porque cuando estuvimos en el Sardinero la gente que estaba en la grada lo comentábamos y Nespral se me pegó una pechada a correr para presionar un balón que no iba a poder robar nunca quiero decir o sea si tú mandas a la guerra a tu mejor soldado con un cuchillo de plástico puede ser tu mejor soldado que va a palmar sabes o sea quiero decir que Nespral no puede jugar ahí puede jugar perfectamente que el entrenador no le ayudó nada pues no le ayudó nada pero bueno siempre me acordaré de de verle parar al lateral cuando teníamos el partido para ganarlo o sea que no me recordéis ese Sardinero que me caliento pero Nespral en la media punta puede jugar perfectamente porque de hecho es su sitio de hecho juega o sea él ha jugado toda la vida ahí toda la vida el problema es que claro si le pones contra el Barça de Guardiola pues a lo mejor se mata a correr y no toca un balón claro el problema es entender los partidos y trabajarlos pero bueno no me quiero meter en esto yo creo que es la única forma de tener más gol dice Suan bueno puede ser eso es dice Agustín o sea cuando decíamos lo de tijera media punta plana se manda vale guay veréis lo que nos lía Mr. Pons el domingo ya bueno es que no vamos a acertar el balance seguro y detener el balón para generar peligro vale 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 bueno un 4-4-2 tan canónico que seguro que nos la lía si 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 no tengo ninguna esperanza de que lo vayamos a acertar ninguna esperanza puede meter a Kites cualquier cosa pero no vamos a acertar seguro bueno a Jordi Tour meter a Jordi Tour pues por Javi Villa por tú y por planas quizás ser los dos factores discobrantes puede ser bueno lo vamos a dejar aquí nos hemos ido larguísimos llevamos una hora casi una hora y veinte pero bueno hoy ha habido de todo un poco ha habido incluso abandono del hogar así que se nos ha alargado pero no pasa nada porque como estamos hablando con la gente pues es lo que digo siempre quiero hacer una hora para que quede un programa un poquito fácil de ver después ¿no? que la gente se siente a ver una hora de programa y le quede más o menos apañado pero es verdad que al final el directo manda y si hay gente aquí en directo que estamos hablando con ellos pues coño también le merecen un respeto y ya que están aquí y están apoyando el canal pues interactuar con ellos que se lo estamos pidiendo ¿no? me parece un poco ridículo decirles que participen y cuando participen no hacerles ni caso si hay que alargar el vídeo pues habrá que alargarlo los días que pueda que hoy por ejemplo no tengo tanta prisa como otros no te pongas tan gallito que luego habrá días que empezarás a meter prisa bueno pero lo diré bueno pero lo diré o sea me veréis que voy más rápido ya está o sea hay días que tengo que salir porque entrena el niño y tengo que salir entonces bueno pues depende de de cómo organice la tarde y además mira es que ya lo lo adelanto o sea es que llevo la semana cuadriculada al minuto o sea yo ayer llego a casa a las 3 y media de la tarde a las 5 estoy en el campo de fútbol vuelvo a casa a las 9 y media de la noche o sea hoy he llegado a las 3 y 20 me he sentado en el ordenador y no me he levantado todavía o sea yo no me voy a quedar subiendo el vídeo y demás encima estoy en el trabajo que estoy ahora midiendo que ya te lo cuento a ti a un ticket seguro que estas cosas te interesan estoy midiendo piezas con láser me han cambiado de puesto y ahora estoy en metrología y estoy pues con sistemas de coordenadas estoy colocando piezas en el espacio ¿no? con ejes de coordenadas para saber dónde tengo el láser y dónde está la pieza y cuánto mide y si está bien taladrada y si está bien cortada y demás me estoy volviendo loco porque me están enseñando un montón de cosas y son complicadas de entender y llevo con la cabeza así y me siento y más datos y más jugadores y un jugador por aquí y una tarjeta amarilla para allá así que por eso os digo que el día que puedo no me importa que se alargue el día que no puedo pues es que no puedo vamos a parar esto Carlos porque yo tengo que ponerme aquí a corregir ahora esa meneza del siglo XIX tío o sea es que hay que parar esto esto es así los ratitos que tenemos los aprovechamos para estar con la gente y mañana te volví a Lugo y mañana Lugo eh disfrútalo tenía muchísimas ganas de conocer el oso carro pero bueno tengo que tengo que ganar partidos así que no no voy a poder espero que espero yo ya lo siento mucho si no sigue alguien de Lugo ya lo siento mucho pero espero que aguanten alguna temporadita más con nosotros y a ver si tengo la opción de poder ir a conocer Lugo y el estadio que la verdad es que no he estado nunca la ciudad merece mucho la pena hombre la ciudad he estado muchas veces tengo no no es que tú no paras no bueno es que tengo tengo una vida anterior a esta vida también o sea eso no es muy raro en Lugo he estado bastantes veces a Lugo he ido yo de peregrino también incluso o sea he estado de múltiples maneras y es un sitio que merece mucho la pena ya no es solo por la vida que puede representar para el turista sino también desde el punto del patrimonio histórico es un sitio muy agradable y muy acogido bueno vamos a despedirnos leyendo los últimos mensajes ya no entran más leo estos y nos vamos ¿dónde nos hemos quedado? ojo que he tirado un triple buscando lo que puede hacer el míster ah con lo de planas nos decía Agustín vale claro estaba en Sprall solísimo en la presión ese día y dio el cante tanto que por eso me acuerdo de aquello de Mori sí es que fue brutal muchas gracias cracks buenas tardes máquinas el domingo seguimos a los individuos un placer gracias chicos ve a comer algo míster que te va a dar algo he comido he sentado el ordenador pero he comido me han traído el platito aquí y rápidamente mientras estaba viendo datos y pintando pizarras avisamos va a haber gente en Lugo de inyección de vida creo que no vamos a poder conectar con ellos estamos mirándolo pero creo que no vamos a poder conectar con ellos y lo que sí que vamos a hacer es narrarlo desde casa a los que no vamos ¿vale? creo que vamos a estar bueno creo no Key y yo vamos a estar narrándolo vamos comentándolo por aquí por tweets así que la gente que no pueda viajar a Lugo y que quiera pasar un ratito aquí vamos a estar para dároslo y lo comentamos pues ya sabéis a lo mejor hacemos alguna conexión con Lugo pero es un poco complicado porque es que si nosotros lo estamos viendo por la tele va con muchísimo retraso y nos volvemos bastante locos entonces bueno pero bueno a lo mejor algo algo se puede hacer yo que sé a lo mejor un descanso o algo para que nos contéis un poco como lo estáis viendo desde allí porque sois varios seré de alineación de vida a los que vais a estar en el campo así que disfrutadlo mucho los que no vayáis ya os digo estaremos por aquí entráis y lo veis con nosotros y la semana que viene como siempre más alineación de vida comentando toda la autoridad de unionistas muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por las suscripciones sigo en cero y el viernes que viene más pizarra ¿aunti? falta menos para la siguiente suscripción falta menos para la primera estoy convencido muchas gracias a todos los indebidos y sobre todo mucho cuidado a la carretera los que vayamos mañana que puede estar peligroso la climatología está complicada correcto muchísimo cuidado muchísima preocupación y volved todos los que vais un saludo gracias chao hasta luego gracias a todos los que vayamos y y Gracias.